En Tucumán ya rige el pase sanitario. El gobernador Osvaldo Haldo anunció este miércoles, por la mañana que ya entró en vigencia en Tucumán, el pase sanitario para acceder a eventos masivos y lugares públicos como bares y restaurantes. En una reunión abierta con representantes de distintos rubros del sector privado, expusieron sobre la preocupante evolución de los indicadores relativos a la pandemia de COVID-19 en toda la provincia. En esa línea, el reemplazante del actual jefe de gabinete, Juan Manzur, instó a la ciudadanía a completar los esquemas de vacunación y destacó la importancia del DNU que establece como condición obligatoria el contar con los esquemas completos de inmunización. Esta es la noticia del día, así comenzamos América Tucumán Noticias. Con esta información, en Tucumán, en todo el territorio provincial, ya rige este pase sanitario hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas noches. Buenas noches Cecilio, buenas noches a ustedes que todos los días nos eligen en la pantalla de América para informarse acerca de todo y lo más importante que sucede en nuestra provincia. Estamos en vivo y para completar los títulos más destacados de este miércoles, vamos a buscar los siguientes titulares. La legislatura prepara una maratónica sesión. Se definió la próxima reunión legislativa donde tratarán una veintena de temas. Día Mundial de la Lucha contra el SID. En el marco de esta jornada continúan los testeos y detección del HIV en Plaza Urquiza. Reclamo por partidas alimentarias para merenderos. Organizaciones sociales llevaron su pedido a Casa de Gobierno. Aseguran que la situación es crítica. Estos fueron los títulos destacados de esta jornada ya de día miércoles en la mitad de semana, nuestro informativo. Bueno, tenemos mucha más información y todo el deporte como siempre lo hacemos con nuestro compañero Daniel Urueña. Lo presentamos entonces en el piso como todos los días. Dani, buenas noches y contanos qué es lo más destacado que vamos a encontrar en esta emisión de deportes. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Buenas noches. El Lampa, el gusto saludarte. Se presentó hoy una nueva edición del Beco Villegas. Bueno, muy bien, en minutos vamos a tener la información deportiva también como lo hacemos todos los días. Un móvil en exteriores con nuestra compañera Mariana Romero. Pero también el espacio para el ciudadano. Les recuerdo que vamos a reflejar las denuncias que nos envían al 381-2020-754. Recordándoles también que estamos transmitiendo nuestro programa en directo a través de Facebook y también en YouTube nos encuentran como América Tucumán y desde ya la invitación siempre abierta a suscribirse a nuestro canal y también dar me gusta en nuestra fanpage, lugar donde van a encontrar además todo el material archivo por archivo de los temas desglosados para que sea de mucho más fácil acceso. Está disponible también nuestra plataforma web www.americatucumán.com. Estamos en Twitter y estamos también en Instagram. Usted está contento porque llegó diciembre, se está riendo, está disuendo. Llegó diciembre, llegó diciembre. Se fue ya noviembre, estamos en el último maestro del año. Ya le queda poco tiempo acá, dice usted. Me queda poco tiempo, sí, me queda una semana. ¿La despiden? No, no me... No, no diga ni en broma. No, voy a hacer la primera semana nada más de diciembre y por una decisión personal y un apoyo sobre todo. Vacaciones anticipadas. Sí, un apoyo sobre todo del canal. Licencia, más que de vacaciones. Aproveche, aproveche. Licencia, un apoyo del canal. Voy a tomarme el mes de diciembre y enero también. Bueno. ¿Lo sabía de enero también? ¿Lo sabía? No, 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 sí sabía. Me comunicó. Quédese tranquila que no la vamos a extrañar, ni un poquito. Yo sé que sí, yo sé que sí. Siempre me dicen no la extrañamos, no la extrañamos. Yo sé que en el fondo algo sí. Usted me deja toda la mochila, ¿eh? Sí. Y eso lo siento, pero es necesario. Bueno, muy bien. Vamos a dar una vuelta, ¿sí? Para ver cómo está el panorama en la calle en estos momentos. Así está la capital tucumana, 29 grados y la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Ahí estamos con las cámaras de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Pero bueno, el panorama es tranquilo hasta el momento. Continúa de día, ¿sí? Este veranito ya que se viene. Y una temperatura rara. A la mañana parecía que iba a llover, mucho viento, temperaturas muy elevadas, la humedad también muy alta. Vamos a ver sobre el final de nuestro informativo si finalmente va a llegar o no la lluvia que estaba anticipada también para horas de la tarde-noche de este día miércoles. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar ya con la información que nos compete en esta jornada de día miércoles. Y hablamos de la conferencia de prensa que brindó el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, en compañía de funcionarios del Ministerio de Salud. Porque finalmente se anunció que en Tucumán va a regir lo que es este pase sanitario. Va a tener en contemplación, sobre todo en la actualidad epidemiológica que está atravesando la provincia, con un número bastante significativo y elevado de casos confirmados de COVID-19. Con esta nueva variante que aterroriza al mundo también. Y la necesidad imperiosa de que los tucumanos vuelvan a tener en cuenta y a caer con la noción, el concepto de rutina diaria de que todavía esta pandemia no ha terminado. La importancia y la necesidad de completar el esquema vacunatorio y tener las dos dosis. Y aquellos que también puedan acceder a la dosis de refuerzo, logren finalmente hacerlo. Hasta el 31 de diciembre, entonces, como se lo decíamos, este nuevo DNU. Vemos con preocupación lo que está pasando con el COVID a nivel mundial, lo que está pasando en los cinco continentes. Y ustedes como periodistas han tenido la oportunidad de observar y ver la exposición del doctor Cali, escuchar a nuestra ministra de Salud, Roxana Chala, en su exposición. Y evidentemente, hoy el mundo, estamos en dificultades. Y en ese sentido, como provincia de Tucumán, nos estamos adelantando, tomando medidas de las características que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, medidas que tienen que ver estrictamente con los sanitarios. Es decir, implementar un pase sanitario que de alguna manera todas las personas tienen que acreditar para participar en diferentes eventos que se realicen en la provincia de Tucumán. Eventos ya sean de tipos deportivos, actividades económicas, recreativas, bares, confiterías, teatros, estadios de fútbol. Es decir, todo lo que signifique aglomeramiento de personas, tienen que acreditar el pase sanitario, que significa tener a la fecha colocadas las dos primeras vacunas contra el COVID-19. Esta es una medida que hemos tomado para prevenir el contagio y fundamentalmente una medida que lleva a preservar la salud y la vida de los tucumanos, pero también fundamentalmente una medida que lleva para preservar las actividades económicas de la provincia de Tucumán que han sido muy golpeadas en la pandemia, que han sido muy castigadas desde el punto de vista económico. Muchas de ellas han estado cerradas mucho tiempo, con lo cual no hay duda que hay un perjuicio sanitario, pero hay un perjuicio también económico. Bueno, esta fue la explicación de Osvaldo Jaldo con respecto a lo que es este pase sanitario que se va a implementar, en realidad ya está en vigencia a partir de la jornada de hoy hasta el 31 de diciembre, con este decreto de necesidad y de urgencia, emitido por el Poder Ejecutivo de la provincia, para eventos masivos. Esperemos que se pueda cumplir y que se respete, porque la incógnita es, por ejemplo, en una cancha de fútbol, ¿cómo se controla? Si ya es difícil controlar ciertas cuestiones, en un estadio de fútbol, en un partido importante, ¿cómo se va a hacer? Vamos a ver qué es lo que sucede. Tucumán ha sido una de las primeras provincias en toda la Argentina en comenzar a implementar esta nueva modalidad, la cual se prevé que va a tener sanciones muy severas para aquellos que no la cumplan. Hay diferentes aplicaciones y sistemas en las cuales ustedes pueden obtener este certificado. En el celular es COVID, en estos momentos, quizás la más práctica. Presten atención sobre este tema, también algunas cuestiones sobre qué lugares sí y qué lugares no, porque, por ejemplo, entró en mucho cuestionamiento el transporte público de pasajeros, que tenemos que aclarar lo que ha sido uno de los temas centrales, no es necesario el pase sanitario. Más allá de ser una obligación y una norma, es también la importancia de tomar conciencia de lo oportuno que es tener el esquema de vacunación completo en estos momentos. La estrategia y el modelo más exitoso en otras partes del mundo ha sido el pase sanitario. Este pase que tiene que ver con tener las dos vacunas para realizar ciertas actividades. Así que, bueno, sector público, sector privado, conjuntamente trabajando para el control, para poder transmitir la importancia de la vacuna, que es la medida desde la salud pública más costo efectiva que tenemos. Les quiero dar un ejemplo. En el año pasado, noviembre, murieron 420 personas antes de la vacuna. En noviembre de este año, 44 personas, es decir, el 10%. Sabemos del impacto que tiene la vacuna. Este modelo del pase sanitario es un modelo que ha sido ya aplicado en otras partes del mundo. En la Argentina somos una de las primeras provincias que va a implementar, pero esto es un trabajo en conjunto entre todos los sectores para poder nosotros desde salud, por supuesto, ampliando los horarios, siguiendo, vacunando en todos los nodos con todas las vacunas y tratando de completar esquemas. En esta primera parte, uno de los planteos es que se hacía que la fiesta viene en sábado y domingo, que no vamos a tener tiempo de tener los 14 días. Está bien, en esta primera fiesta van a tener que vacunarse antes de ir a la fiesta, aunque no se haya cumplimentado ya con los 14 días. Pero ya a partir de dentro de los 14 días, sí, debemos tener el cumplimiento de lo que dice el decreto. Así que, bueno, le decimos a toda la población, a toda la ciudadanía, que si bien Tucumán ha respondido muy bien a la vacuna, han ido a vacunarse y demás, aún queda y nos falta mucho. Nosotros hoy tenemos el 82% de toda la población vacunada con una dosis y el 62% con una sola dosis. Necesitamos tener más del 80%, el 80% de personas con segundas dosis. Así que, bueno, le decimos a toda la gente que está pensando que tiene una fiesta el fin de semana, la semana que viene, o también para las fiestas que vienen para fin de año y Navidad, necesitamos que completen el esquema de vacunación en cualquier nodo de la provincia. Todos los nodos están abiertos, vamos a estar abiertos también el sábado. Y necesitamos que esas personas completen el esquema. Si ha pasado más de 30 días de la primera dosis, ya pueden pasar a hacerlo. Bueno, esta decisión se toma en torno a la pandemia de COVID-19 y al incremento de casos que se han registrado en estas últimas semanas. Sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de los esquemas de vacunación que ya están prácticamente completos, aunque hay personas que no se han inoculado todavía, esto es un llamado de atención, sobre todo para aquellas personas que quizás hasta el momento no han decidido inocularse. Es por eso que vamos a completar, si te parece decirle, la información sobre el avance de esta pandemia en nuestra provincia con el cuadro que compartimos junto a ustedes todos los días mostrándoles cómo se han elevado el número de infectados con 426 nuevos tucumanos que han contraído COVID-19, lo cual nos lleva a una cifra total de casos de 205.496. De ese total, los pacientes que se han recuperado satisfactoriamente son 197.215. Bueno, muy bien, dos muertes se han registrado en la jornada de hoy, así que el panorama está así en estos momentos, debido a la pandemia de COVID-19. Pero también queremos saber qué opina la gente al respecto sobre esta implementación del pase sanitario y salimos a la calle a preguntarles. Vamos a ver entonces la opinión de los tucumanos. Pienso que sí, porque si no estamos en riesgo todos, porque alguien que no tenga las dos dosis, se viene feo, se dice al menos que hay mucho contagio. Y si nos queremos cuidar, yo pienso que tenemos que al menos llevar el carnet que nos habilite para entrar a un espectáculo así. ¿Dónde ve mayor concurrencia de gente y donde la gente no se cuide como debe ser? En las canchas, por ejemplo, en las canchas, en los bailes que hacen, en los clubes que hacen, como en los partidos de fútbol que hacen así al aire libre, los chicos que están sin nada de protección. No sé, porque estarían obligándoles a que se pongan las vacunas. Ajá, pero ya se viene una tercera ola, digo, hay mucha gente que no se puso ni siquiera a la segunda dosis. Eso está mal, bueno, sí. Sí, pero no creo que tenga que ser obligatorio, a eso voy yo. Claro. Bueno, cada uno sabe cómo cuidarse, así que depende ya de uno. Me parece una tontera. ¿Por qué? Porque sí, sí, nadie se ha puesto la vacuna. Yo, por ejemplo, me he puesto una sola dosis, nada más. ¿Vos sabés que viene una tercera ola y es importante tener las dos dosis? Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenés personas adultas en casa? Sí, mi mamá. Bueno, ahora con esta tercera ola va a ser mayor el nivel de contagio. Sí. ¿No sería importante la segunda dosis? Sí, creo que sí. Igual me tengo que hacer vacuna mañana. Bien, entonces es importante tener el pase sanitario para que puedas ir a un recital, a una fiesta. Yo voy a la cancha, a la cancha me interesa más ahí. Ahí está. Así que, sí. Te vas a vacunar y vas a poder tener el pase para ir a la cancha. Obvio, es lo que me interesa. A partir de hoy se implementa el pase sanitario en Tucumán, es obligatorio. ¿Qué opinión le merece? Bueno, me parece que todas las medidas que sean para preservar la salud me parece positiva. Yo lo veo desde el punto de vista que son decisiones acertadas. Pasa que muchas veces se tienen que, que de afuera se las ve como una medida de imposición, pero hay que ver también la conducta de cierto, de la ciudadanía. Hay muchos tucumanos que no se colocaron ni siquiera la segunda dosis. Sí, lamentablemente sí. Me parece perfecto, me parece perfecto porque va a haber un mayor control y esto de que la mayoría no cree en la vacuna y todo lo demás, complica y atrasa todo. O sea, en vez de seguir para adelante, nos volvemos para atrás. Hay muchos tucumanos que no se pusieron ni la segunda dosis. No, ni la segunda y hay muchos que no se pusieron ni la primera, así que bueno, sería perfecto. Cambiamos ahora de tema y vamos a hablar de la reunión de labor parlamentaria que se llevó a cabo en la mañana de hoy en la legislatura de Tucumán. Fue precedida por el presidente subrogante de este cuerpo, Sergio Mancilla. Finalmente se ha decidido que el próximo jueves, 9 de diciembre, sesione el parlamento tucumano con diversos temas y se prevé que sea una sesión maratónica entre la que se destaca principalmente el tratamiento del presupuesto 2022. Se definió que el día jueves, 9 de diciembre, se desarrolle una sesión que va a ser bastante larga, con más de 30 temas, en donde la base de la sesión va a ser el presupuesto. Sabemos que es una herramienta muy importante que necesita el Ejecutivo. Y bueno, también hay otros temas muy importantes, la asunción del nuevo legislador, en el caso del legislador Delgadino, en reemplazo de Sandra Mendoza. Tenemos la aprobación de dos jueces, dos pliegos que están pasados ya al recinto por la comisión de acuerdo. Se acaba de hacer una sesión bastante larga, son los vencimientos de las leyes de emergencia económica. Bueno, se conversó en la reunión parlamentaria y se consensuó eso. ¿En principio sería una sola sesión o habría la posibilidad de una segunda? Estamos tratando de ver cómo se desarrolla, son muchos temas. Seguramente se va a merituar pasar a un cuarto intermedio, eso se lo va a definir el día de la sesión. Estamos con fecha alternativa el 14 o el 16, de acuerdo a lo que decían los legisladores ese día. Pero bueno, es una sesión bastante larga, creemos que estamos dando las herramientas necesarias para que la provincia, en una situación difícil que estamos viviendo, tenga las herramientas necesarias para desarrollar normalmente el funcionamiento de lo que hace la área administrativa. Manifestaba entonces Sergio Mancilla sobre la extensión de las emergencias en nuestra provincia y justamente sobre este tema se centró la legisladora Nayima Pecci quien criticó esta situación, también cómo se está extendiendo el lapso de tiempo y la situación que emerge a nuestra provincia en estos momentos que según su óptica por supuesto no es la correcta y la adecuada para implementar. Características de diciembre en donde tratamos el presupuesto, se tratan las prórrogas de las eternas leyes de emergencia de la provincia, sirve a hacer una sesión importante, muy larga, con muchos temas de importancia para la provincia, también hay algunos convenios con el Ejecutivo por una cuestión de obra pública, así que bueno, ya trabajando en lo que tiene que ver sobre todo con la materia presupuestaria. ¿Se justifican las prórrogas en materia de emergencia? Y yo entiendo, por eso desde el inicio de la gestión he presentado un proyecto para crear una comisión supralexilativa que controle el funcionamiento de las leyes de emergencia que algunas vienen desde hace más de 20 años y la provincia continúa en emergencia en casi todas las áreas de gobierno, por lo tanto creo que la eficacia de la ley de emergencia al menos debe ser revisada, ¿no? Claramente no han dado la respuesta que buscan más allá de generarle facilidades al Poder Ejecutivo para saltear ciertas normativas, sobre todo en lo que tiene que ver con licitación pública, de manera que creo que es algo que tenemos que revisar y sobre todo que como legislatura tenemos que constituir un cuerpo en donde realmente empecemos a dar un control y un seguimiento a cómo funcionan estas leyes y si son ineficientes, claramente dejar de repetirlas y buscar otra alternativa, porque la emergencia por definición tiene que ser por corto plazo y estamos ya hablando de leyes que se prorrogan desde hace más de 10, 20 años. ¿Y en lo que respecta al presupuesto alguna observación? Bueno, el presupuesto tiene muchas observaciones, ¿no? Se ha disminuido la partida de seguridad, se ha disminuido la partida de educación, digamos una provincia en la que tiene los niveles más bajos educativos, una provincia que tiene pésimos niveles de seguridad, que te marca claramente la política del gobierno, ¿no? Es decir, el presupuesto más allá de ser un cálculo de recursos y de ingresos es simplemente, es más que simplemente, es sobre todo el plan de gobierno. El plan de gobierno pasa siempre por el pago de salarios y no hay una política de Estado sobre ninguno de los temas importantes de la provincia, por eso permanentemente estamos en emergencia. Muy bien, Dani, llegó el momento del deporte. ¿Cómo anda? ¿Cómo está la reunión, no? Sí, sí, bastante. Bueno, muchos temas van a tratar en la sesión. Seguro que sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá estamos. ¿Qué le pasa? No, nada. Ah, bueno. Está por presentar la ovalada. Está por presentar la ovalada, porque se van a jugar dos importantes torneos, uno muy tradicional, Lampa, el Beco Villegas y otro torneo también importante en Long Tenis, donde también va a participar Tucumán Ragui. En realidad, en ambos torneos van a jugar estos equipos. Así es, y equipos de Córdoba como Tala y también Maristas. Así es, maravillosa cobertura de Gaviarias. La edición número 34. Bueno, pasaron dos años de la última edición y la verdad que para nosotros un orgullo poder organizar, sobre todo en este contexto complejo que estamos viviendo. Pero bueno, es importante mantener la marca Beco Villegas y sobre todo lo que implica para los chicos jugar el Beco Villegas. ¿Qué categoría se va a jugar? Se va a jugar categoría M19, como se jugó siempre. Se juega siempre. Participan Tucumán Rugby y Long Tenis de Tucumán y participan Tala de Córdoba y Maristas de Mendoza. ¿Qué días se van a llevar a cabo? Se va a jugar el día viernes y el día domingo. Es un homenaje a Juan Monterrubio, un emblema, una figura del Tucumán Long Tenis y también del rugby de Tucumán, porque jugó en el seleccionado, perteneció como directivo de esta unión también, formó parte del seleccionado del interior. Entonces, en esto de rescatar los nombres para que siempre queden y se perpetúen de la buena gente, de lo que el significado impactó y han dejado senda importante en el rugby, es que disputamos otra edición del torneo Juan Monterrubio y, bueno, que van a participar precisamente Tucumán Rugby, All Lions, Maristas de Mendoza y el club anfitrión. Se va a disputar entre los días viernes y domingo. ¿Qué categoría se van a jugar en este torneo? M17. Así que, bueno, es un encuentro, son partidos importantes, ya son de categoría juvenil, así que la puntuación es importante. Pero, como decía Miguel, en este marco de esta situación de pandemia, organizar esto es importante y acercar esta distancia que hemos tenido por la pandemia y que ojalá lo podamos seguir haciendo, aunque los números hoy parece que nos van a volver a... si no tenemos los cuidados y si no acompañamos la vacunación y los cuidados personales que debemos tener, en algún momento volveremos a alguna restricción nunca querida. Muy bien, continuamos con más información y nos vamos a exteriores. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Mariana Romero y vamos a hablar de aquellas personas que han dedicado su vida, su labor diaria, a una tarea que muchas veces es poco reconocida y poco valorada. No solamente lo económico, lo redituable con los saberes que pueden percibir, sino sobre todo con la gratificación que pueden llegar a obtener de eso. Mariana, hablamos hoy de las amas de casa. Así es, Guillermina, muy buenas noches. Hablamos de las amas de casa. De esas mujeres que cuando van a llenar un formulario y les preguntan ocupación y dicen ama de casa, y le dicen, ah, usted no trabaja. Y en realidad son las que más trabajan sin horarios, sin vacaciones y sin sueldo. Las amas de casa aportan un porcentaje altísimo de la economía al país y por eso las celebramos, las saludamos y hablamos con Graciela Neme, que es del sindicato de amas de casa acá en Tucumán. Graciela, bienvenida a los primeros. Hola, muchas gracias. Dije, hoy me confundí de trabajo. Bueno. América, hola. Bien, muchas gracias. Bueno. Cuéntenos, sindicato de amas de casa, uno de los trabajos menos reconocidos, pero más habituales para las mujeres. Así es, me encanta la presentación tuya porque has dicho algo cierto. Justamente nuestro sindicato nace hace 38 años en Tucumán, hoy tiene entidad nacional, desde 1984. Nosotros lo constituimos en Tucumán en 1983. Justamente para que se valore, para que visibilizar el trabajo doméstico que no es remunerado, el trabajo del hogar, y es un trabajo invisible y que permite que funcione todo el grupo familiar. Siempre durante años, podríamos decir siglo, la mujer ha sacrificado sus aspiraciones personales para poder que funcione la familia, el hogar, y que inclusive el hombre pueda salir a desempeñar sus tareas fuera de la casa. ¿No ha cambiado eso? ¿No tiene en el sindicato registro de algún hombre que se dedique a las tareas domésticas mientras la mujer sale a trabajar o todavía no, no se lleva a...? Todavía no. La verdad que todavía no, no se ha presentado ningún hombre a decir, yo soy amo de casa. En realidad, es una tarea destinada a la mujer hasta ahora. Es cierto que la juventud, en algunos casos, tiene otra mirada, los jóvenes, pero aún así la siguen tomando como una colaboración, como un aporte, como una ayuda a su pareja mujer. Los amas de casa también son amas de casa, aunque tengan trabajo fuera de casa, ¿no? Así es, la mujer en ese caso tiene una doble jornada, porque sale a trabajar fuera del hogar, pero regresa y se hace cargo de todas las tareas. Las tareas esas, como vos decís, no remuneradas, no reconocidas, no visibilizadas, y que se harán visibles el día que la mujer lo deje de hacer. Sí, la verdad, un problema mucho más complejo. Contame, ¿por qué un sindicato de amas de casa? Me estabas hablando de que hay hasta microcréditos. Bueno, nosotros en realidad, antes que nada te digo, sindicato porque luchamos por derechos. Nosotros nacimos para luchar por la jubilación, salario, perdón, salario, jubilación y sindicato para la amas de casa. Es quien mejor le puede defender los derechos y que abarca todas las amas de casa del país. Y, bueno, sí, nosotros disponemos, hacemos talleres, realizamos algunas actividades, sobre todo vinculadas también a la prevención de la salud, porque tenemos una obra social y estimulamos a las mujeres para que cuiden su salud. Y, además, realizamos talleres y tenemos una línea de microcréditos, que recién te comentaba, que permite que las mujeres que no tienen un ingreso, no pueden, por lo tanto, tener la garantía de un crédito bancario, puedan tener algunos pesitos para encarar un pequeño emprendimiento, que, además, en la mayoría de los casos lo desarrolla en la casa, mientras atiende a sus hijos, mientras cuida a su familia y le permite quedarse en el hogar. ¿Dónde las mujeres o los varones, no sé, me imagino, vamos de casa, seguramente habrá, que deseen nuclearse o conocer más sobre el sindicato? ¿Dónde las puedan conocer? Tienen que dirigirse a Avenida LEM 145, también es el domicilio de nuestra obra social, que no es solamente para ama de casa, es con mirada de mujer, pero para toda la familia. Y en Avenida LEM 145, teléfono, te doy un teléfono re fácil de memorizar, 424-4224. Fácilísimo, buenísimo. ¿Tenés casos muchos, pocos o alguno conocido de que a la mujer ama de casa su pareja que recibe un salario externo le pague un sueldo? No, no conozco. Creo que vos me has comentado recién el caso de tu hermana, que es un caso único. Ojalá fuera así, pero aún así, nosotros no queremos que el esposo o su compañero le pague el sueldo. Nosotros queremos que la sociedad, en su conjunto, se haga cargo de esta tarea. Que la mujer cobre un salario, así como ahora muchas mujeres están cobrando la jubilación, aunque algunos se quejan y piensan que le quitaron de su jubilación para pagar a otras mujeres, y no es así, porque ni siquiera lo que se recauda por los aportes de los que están en actividad alcanza para pagar a los jubilados que no son, no se jubilaron como ama de casa. Entonces, eso siempre creo que hay que aclarar. Pero en realidad, nosotros decimos, la mujer tiene que jubilarse porque toda su vida ha trabajado, un trabajo que no fue pagado, no pudo aportar para su jubilación, pero necesita tener una vejez digna, que no la tengan que sustentar sus hijos. Muchas veces ya no está con un compañero, está sola, y tiene que esperar de la limosna de su familia o esperar que la ayuden. Gracias, Graciela. Muchas gracias, chicos. Continuamos con ustedes mandándole un gran saludo a las amas de casa. Mujeres trabajadoras, como decimos, sin horarios, sin vacaciones, incansables, que ofician de psicólogas, de empleadas domésticas, de médicas, de maestras, de todo, y que hacia el final de su vida, cuando tendrían que disfrutar de la vejez, aunque no tienen una independencia económica, que les permita decidir con quién transitar, las solas, con su pareja, con una nueva pareja, con los hijos, con los nietos. Así que un abrazo grande para todas las amas de casa. Fue muy clara Graciela Neme en sus conceptos, sobre todo para hablar de un tema que quizás se ha naturalizado mucho, acá en Tucumán, sobre todo, que la mujer tiene que quedarse en la casa y que a pesar de trabajar, cuando vuelve a casa también tiene que hacerse cargo de los quehaceres domésticos, cosa que me parece que hay que empezar a modificar. En algunos casos ya empezó a suceder, ¿no? Mariana, me voy a permitir cerrar este móvil porque es un tema que me toca muy de cerca. Yo tengo a mi mamá que es maestra jardinera y ella cuando hemos llegado al mundo nosotros ha decidido dedicarse de lleno a criarnos, a educarnos, a estar pendientes de la casa. Hoy ella es ama de casa. En el mismo caso, igual. Que es algo que se usaba mucho yo, hoy desde otro lugar, quizás intentando deconstruirme un poco más, pero no deja de ser el orgullo más grande de mi vida, mi mamá, por cómo ha abocado su vida y su entrega a nosotros, que estamos enteramente agradecidos los tres como hijos. Y realmente me gustaría que todas las amas de casa que han tomado esa decisión para su vida puedan sentirse al menos algo gratificadas porque es realmente necesario. Uno a veces no dimensiona todo y tanto lo que hacen. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces cerramos el móvil con Mariana, nuestra compañera que está en exteriores, saludando a todas las amas de casa en este día. Buenas noches. Seguimos. Vamos a continuar ahora con más información. Cambiamos de tema porque les contamos durante esta semana que en Plaza Urquiza están realizándose testeos gratuitos sobre HIV. Eso es a modo de prevención para que tomemos conciencia de la importancia que tiene poder hacer este estudio que en apenas 10 minutos está listo. Ya el resultado se celebra y se conmemora en la jornada de hoy el Día de Lucha contra el HIV. Un día particularmente especial en relación al VIH. Hoy se conmemora a nivel mundial el Día Mundial del VIH y del SIDA, digamos, porque en estos momentos venimos cambiando la terminología. Ya no hablamos de lucha porque no estamos combatiendo contra, sino que estamos dando respuestas. Todo el tiempo estamos dando respuestas, tanto desde el nivel científico como la respuesta social. Hay respuestas que vienen más retrasadas que otras. Por eso el lema de este año a nivel mundial es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, porque se puede poner fin al SIDA como enfermedad. Si bien tenemos todavía y anualmente, tenemos muchos todavía personas que diagnosticamos con VIH, pero que este diagnóstico sea temprano. Sabemos que a diferencia del COVID, el VIH tiene un periodo de incubación muy largo en años. La persona puede tenerla de hace muchos años cuando le hacemos el diagnóstico. Y el diagnóstico es muy importante que sea precoz. No es lo mismo que me diagnostique al comienzo, digamos, de la infección por VIH, que en una etapa avanzada, ¿sí? De enfermedad a la que llamamos SIDA. Esto todavía también sigue siendo difícil de diferencial para algunas personas, ¿no? No es lo mismo tener VIH que tener SIDA, de hecho. Tener SIDA implica tener enfermedad, tener un sistema inmune bastante, digamos, desbastado por este virus que lamentablemente lo que va a, digamos, dañar es nuestro sistema inmunológico. Ese sistema de defensa encargado de defendernos, de protegernos contra distintos microorganismos, ¿no? Vamos a continuar ahora con más información y les contamos acerca del caso de una docente universitaria que denunció violencia de género dentro de la institución. Misteriosamente después de esto, sin darle respuestas por esta situación, fue relegada de su cargo. Es por eso que en la jornada del día de hoy se ha realizado una manifestación en apoyo, pero sobre todo para que pueda recuperar su trabajo o al menos le expliquen por qué es que la dejaron sin supuesto. La profesora Jury se animó a denunciar en su ámbito laboral, particularmente en la Universidad Nacional de Tucumán, una situación, ha derivado en un expediente penal que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía de Atentados contra las Personas, pero además ha generado expedientes administrativos. Y en la parte administrativa, precisamente en la Universidad Nacional de Tucumán, no ha obtenido hasta el momento resolución alguna. La gravedad del hecho es que posterior a la denuncia de violencia que ella sufre, Amira fue relevada de sus funciones como docente y hasta el momento no ha obtenido una respuesta por parte de la universidad, tanto del rector como de la decana de la Facultad de Filosofía y Letra, respecto de su situación. ¿Pasó lo mismo con el docente que ella denuncia? El docente que ella ha denunciado, sí, está suspendido. Lo que pasa es que la diferencia entre Ruiz Pelle y la profesora Amira Jury es que Ruiz Pelle tiene un legajo administrativo con sanciones, sí, es un sumario administrativo que le prohíbe continuar sus funciones docentes porque está acreditado el hecho. En cambio, con la doc. profesora Jury no hay ninguna situación legal que avale, sí, la decisión. Yo necesito y le pido encarecidamente a las autoridades de mi Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional de Tucumán que me permitan volver a dar clases porque mi vida, mi vida es dar clases, es mi trabajo, forma parte de mi identidad personal. No me pueden prohibir dar clases. Además, no entiendo por qué me prohíben dar clases, como bien dice mi doctora. Así que, bueno, eso, simplemente decir que me restituyan a mi función docente, por favor. Ha llegado ahora el momento, como todos los días, de buscar más información y poco a poco completar el panorama de noticias. Es por eso que vamos a buscar los breves. Pegadito tenemos la pausa, la primera, y nos reencontramos con mucho más de todo lo que consideramos que ustedes tienen que saber qué está pasando en nuestra provincia. Ya volvemos. El pasado lunes 29 de noviembre, la ciudad de Alberdi se despertó con la triste noticia de la pérdida de Cristina Collante, una joven docente que perdió la batalla contra el COVID-19. Después de enfrentar este virus, Cristina dejó sus huellas no solo en aulas, sino también en muchas vidas. Además de cumplir su tarea como directora del CEJA, la sede de la Escuela Frías Silua de Aguilares, era madre, hija, hermana y también amiga. Pese a su dolor, el padre de Cristina expresó su angustia y con voz quebrada comentó que lamentablemente está en su casa, sin poder verlar a su hija. Por otro lado, dirigió sus sentimientos hacia las autoridades educativas por no brindarle apoyo y las acusó de no acompañarla, y es por eso que sentenció que la obligación a cumplir las tareas en donde ejercía sus funciones y nunca hicieron valer sus derechos, en referencia a que ella era una paciente de alto riesgo. Pasadas las 17 horas de este 1 de diciembre, la División Antidrogas de la Policía Federal realiza tres allanamientos en simultáneo, en Villa 9 de Julio. Una de las viviendas está en calle Alfredo Palacio, entre Martín Vero y las vías del ferrocarril. La otra allanada está en Avenida Martín Barro, debajo de la autopista de la Ruta 9, y la tercera vivienda allanada se encuentra bajo la autopista Circunvalación número 9. Hasta el momento hay cuatro mujeres detenidas, y los efectivos encontraron más de 500 dosis de cocaína y marihuana. En una audiencia de juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal logró que se condene a un año y medio de prisión efectiva a un sujeto al que se le imputó el delito de robo simple en grado de tentativa. El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, a horas 12 del mediodía aproximadamente, cuando el imputado David Leme ingresó al sanatorio Roca y posteriormente a una habitación que se encontraba sin pacientes. Del lugar extrajo un televisor que se encontraba colgado de 32 pulgadas. Luego de poner la TV en una bolsa de consorcio color negra, intentó fugarse, pero los trabajadores del lugar se percataron que estaba robando, por lo que uno de ellos fue a buscar al personal policial, mientras los demás lo retenían en el nosocomio. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció que este jueves 2 de diciembre se abrirá la inscripción para sortear más de 900 viviendas de desarrollo urbanístico del Procrear 2 en 14 provincias. De esta manera, más argentinos y argentinas podrán acceder a una casa propia. En el caso de Tucumán, las unidades habitacionales están ubicadas en Yerba Buena y los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 20 de diciembre. Luego, el lunes 27, se realizará el sorteo para adjudicar las viviendas disponibles para esta nueva etapa. Muy bien, estamos de regreso en América Tucumán Noticias. Llegó el momento del espacio para el ciudadano, Guillén. Muy bien, vamos a buscar entonces las fotos y los videos que nos envían ustedes al 381-2020-754 con la intención siempre de poder brindarles una solución y a desastres como este. Bueno, fíjese, esto es una fábrica de papas fritas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Todo eso que vemos ahí es cuando realizan una limpieza en el interior de este lugar y aparentemente arrojan desechos que tienen un olor insoportable. Entonces, tiran toda la calle, todos los días y se juntan muchas moscas a lo largo de toda la jornada. Y afecta a toda la gente que está ahí. Esto es en las talitas, ¿sí? Bueno, atención para, no sé, si tiene que haber alguien de las talitas de control ambiental, que bueno, vaya a esa fábrica. ¿Es una marca conocida? Es una fábrica conocida, ¿sí? Bueno. ¿Tiene un nombre de una persona? Bueno, ya sabemos cuál es. ¿Cuál? ¿La de la gitanita? ¿La gitanita? Seguimos. Bueno, la próxima vez, si no la solucionan o por lo menos hacen algo por los vecinos, ya vamos a tener que decir con nombre. Sí, sí. Bueno, esto es en calle Vicente Gallo, el barrio que conecta las 76 vivendas del barrio Esmata, en Manantial Sur, ¿sí? Vemos aparentemente una obra que está en curso, pero bueno, hace mucho tiempo que no hacen nada. Continuamos. Vamos a la Plaza Miguel de Ascuénaga, en Villa Mariano Moreno. Qué lindo, ¿no? Lindo panorama. Muy cuidado. ¿Qué podemos decir de esto? Nada. Un asco. ¿Algo más? Nada. Un desastre. Bueno, continuamos. Vamos a Buenos Aires. Perdón, en Moreno 2, 3, 6. ¿Sí? Moreno 2, 3, 6. Hay un caño roto hace mucho tiempo y, bueno, hay agua constantemente en ese lugar. Y, por último, esta imagen me la adjudico, ¿sí? Hoy. Hoy yo saqué esta foto. Esto... Se robaron esas tapas. Aparentemente hay cables con corriente en ese lugar. Esto es en Catamarca y San Martín. Hoy cuando venía al canal lo vi. Robaron ahí y al frente, ¿sí? Las tapas estas. Entonces es un peligro. Imagínense, va caminando un niño o cualquier persona, se puede golpear, caer. Fíjense que esto ya es otra vereda. Esto es sobre calle Catamarca. Entre San Martín y el 24 de septiembre. Bueno, lo señalizaron así. Sí. Porque es un peligro. Estaba pensando, ¿no? Va a pasar mucho hasta que ocurra un accidente o, en el peor de los casos, una desgracia. Porque es una zona muy transcurrida y por mucha gente grande, porque hay, bueno, una iglesia universal en esa cuadra, es muchísima la cantidad de gente que sale en dos turnos durante todos los días. Y eso, bueno, al margen de los chicos de la escuela también que está en la esquina. Aparentemente robaron esto en la madrugada de hoy y no hay cámaras de seguridad en esa zona. San Martín y Catamarca. Es una zona liberada. Debería. Zona liberada, exactamente. Sin lugar a dudas. Porque es tremendo como roban en esa esquina en la parada de Colectivo. Muy bien, así pasó el espacio para el ciudadano. Su reclamo fue emitido en la pantalla de América Tucumán. Así que, bueno, no dejen de enviar al 381-2020-754. Ahí está, pues tenemos más información ahora. Así es, y hablamos de una nueva protesta de organizaciones sociales en las puertas de Casa de Gobierno. Están reclamando nuevas partidas alimentarias para merenderos. Una jornada de lucha provincial con unos petitorios previamente que ya hemos dejado. Y no nos están dejando con respuesta. Y es eso. Venimos a manifestarnos que nos den respuesta de un petitorio que ya le hemos dejado desde hace meses anteriores. Y no estamos teniendo respuesta. Podemos ver que hay comedores también que integran esto. ¿Cuál es la problemática que están teniendo los comedores? La problemática es esto, que somos autogestionados, pero no nos están dando las mercaderías prometidas, provinciales. Porque el único aval que tenemos... ¿Un retraso en las mercaderías que llegan? Sí, un atraso total. Así que nos están dando lo poco que nos están dando con este retraso. Y ese es uno de los motivos que salimos a marchar. Por el retraso de la mercadería. Y si nos llegan, nos vienen reducidos los productos, que no es lo que necesitamos realmente. Porque siempre se repite la polenta. Y las cosas que necesitamos para el comedor, que deben de hacer harina, azúcar, aceite, cosas así. No nos están bajando solo polenta y son reducidos los productos, como vuelvo a repetir. Y es eso, porque tenemos varios comedores, de los cuales todas las organizaciones presentes hoy en día son autogestionados para poder financiar esto. Porque como sabemos, que desde la provincia no nos están aportando mucho. Y lo poco que aportan es una miseria. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. Bueno, muy bien, tenemos más información, señor director. Ahora sí, volvemos al deporte. Inamoramos los anticipos. Sí, ya estamos listos para presentar esta. Así es. Tiene que ver con Nadando Inclusión, algo que se realiza año a año. Y tendrá como sede el Cadillal. Tiene que ver con un evento organizado por el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos muy contentos, muy entusiasmados. La semana que viene, el domingo que viene, a partir de las 9 de la mañana en el Cadillal, es la cuarta edición de Nadando por la Inclusión, que es una actividad maravillosa, llena de mensajes, de empatía, que hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Social con la Fundación Cuidarte, que busca en realidad mostrar que queremos tener una sociedad mejor, con más convivencia, con más integración, más progresista. Tucumán lo puede hacer. Estamos finalizando ya las etapas del prenadando. La verdad que estamos muy contentos porque fue un éxito, ya que estuvimos en distintos municipios de la provincia de Tucumán. Y bueno, hoy ya cerrando acá en el Complejo Manuel Begrano. Con este evento donde estamos con todos los chicos, que ellos están haciendo su participación para después llegar al Cadillal, que para ellos debe ser una cosa enorme. Así que nosotros colaborando nos sentimos muy felices, la verdad, por la visita. Tuve la oportunidad de participar en todos los prenadando. Llegar al final es una satisfacción para todos, para los cinco que estuvimos ahí, viajando por el interior de la provincia y para todo el equipo de trabajo, para la Fundación, para el Ministerio, que viene trabajando duro, para que el fin de semana que viene sea un éxito. Sin duda, una gran experiencia. Hoy ha salido todo muy lindo, muy contento porque tuve la oportunidad de reencontrarme con muchos amigos. Y bueno, muy contento, con muchas ansias, con muchas ganas de que llegue el domingo que viene, que nos acompañe toda la sociedad tucumana y que sea un éxito. Yo creo que las personas con discapacidad se tienen que preparar para poder incluirse ellos mismos en la sociedad, porque a veces se hace difícil que la sociedad no los incluya. Entonces, con estas actividades es un paso grande que se da a la inclusión. Los efectos colaterales que va teniendo esta actividad, de sumar más personas, no al evento, sino a la práctica del deporte, como calidad de vida. Y eso a nosotros nos hace sentir muy pleno, ¿no?, de estar contribuyendo de esa manera a mejorar la vida de la gente. Bueno, gran iniciativa para el deporte adaptado. Importante, importante, sin lugar a dudas, como decíamos recién, esta experiencia ya fue realizada en otras oportunidades. Bueno, Dani, ¿hay novedades o por lo menos se habla...? Estamos en la etapa rumores. Sí, bueno, hablamos de Atlético, ¿no? Hablamos de Atlético Tucumana, así es, que como ustedes saben, no tiene técnico para el próximo año, está como Interino Martín Anastasio, luego de la mala experiencia del Cholo Guiñazú, que se fue invicto, no ganó ningún partido. Y este hombre, mirá qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando fue presentado. Con más pelo leito, Quique. Salvatiero, mire. Diego Erros. Diego Erros, que ahora es funcionario del Ejecutivo. Mario Ávila, que lo veo ahí. Sí. Bueno, el Vasco Esconzábal, figura en la lista, quizás el principal para ser técnico de Atlético Tucumán, el exjugador que ha sido baluarte en la defensa del equipo que lograra ascensos, como técnico lo clasificó a la primera Copa Libertadores, pero no se fue bien con la diligencia, a lo mejor eso pondría un manto de dudas acerca de su posible regreso a la institución. Pero el nombre del Vasco, peleado o no con algunos, siempre va a aparecer. Bueno, Esconzábal, que tiene como último paso Unión de Santa Fe. Unión no le fue bien. No le fue tan bien. No le fue bien. Y después en San Martín, en San Juan tampoco, y estuvo en Estudiantes de la Plata. Bueno, eso recordó en una oportunidad Mario Leito, en una conferencia de prensa. Claro, cuando fue presentado Guiñazú, recordó sin nombrarlo, como que, bueno, gracias a Atlético él comenzó su carrera como DT. Pero bueno. Así es, pero bueno. En el radar de Atlético está el Vasco Esconzábal, aparecen otros nombres como Javier Sanguinetti, ex técnico de Banfield y como Siacua. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Atlético, ¿qué? Puede estar comprometido, sí. Entre los tres, si bien el Vasco tiene cierta preferencia, particularmente me inclinaría por Sanguinetti. Puede ser también, sí. De muy buenas campañas en Banfield. Y Atlético decía que está comprometido, entre comillas, para el descenso del año que viene. Sí. Van a descender dos equipos. No es tan grave la situación porque hay otros peores. Pero para el 2023, Dani, para el 2024 habrá cuatro descensos. Eso es lo que se está analizando ahora, ¿sí? Sí. Ahí sí va a venir esta campaña paupérrima que está haciendo. Claro. Y tener este torneo tan malo, tan malo como es la Liga Argentina, es necesario tener los 20 equipos, 22 a lo sumo y que se juegue como se tenga que jugar. Bueno, el viernes juega el decano con Colón. El viernes con Colón de Santa Fe y se va a despedir en el Monumental frente a Riverplay. Será hasta mañana, Dani. Hasta mañana me dejan dar un saludo a las amas de casa, a Emma y a Cristina, así que un beso para las dos. Alguna falencia la tenemos que encontrar. Será hasta mañana. Que ande bien. Chao. Continuamos ahora con más información. Hablamos de la Federación de Taxistas, quienes han tenido una reunión en la jornada de hoy con el Ministro de Producción en nuestra provincia. La intención es poder buscar las licencias que contemplen la utilización del bioetanol, lo cual, por supuesto, va a ser de mucha ayuda para atravesar la crisis que está viviendo el sector y la economía en general. Nosotros venimos trabajando a nivel nacional sobre diferentes proyectos que ya se han tratado en la Cámara de Diputados, donde hemos presentado un anteproyecto y ese proyecto se lo ha llevado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, creo que es así, donde se pide que se perdone el pago de algunos impuestos a la compra de un cero kilómetro. Esto tuvo un resultado positivo, ya tiene un dictamen favorable sobre 49 diputados que integran la comisión, han aprobado 41. Y, bueno, estamos a la espera. De esta forma, nosotros también hemos logrado firmar un convenio con distintas empresas automotrices, donde, bueno, se han facilitado la forma de sacar autos cero kilómetro. Estamos tratando de que esta ley salga lo más rápido posible ahora en diciembre para poder, así, contenemos la línea de crédito, mala quita de algunos impuestos y, bueno, estamos trabajando sobre eso. A su vez, hoy firmamos un convenio con el Ministerio de la Producción, donde estamos pidiendo que tengan los taxistas un combustible alternativo y hoy sabemos que acá en Tucumán se produce el biohectanol, alcohol, donde se lo está utilizando en Brasil y se puede hacer una vía de solución para todos los compañeros taxistas, o sea, para el transporte público. Cambiamos de tema ahora y hablamos ya del armado, finalmente, del arbolito de Navidad, que es una tradición acá en nuestra capital, en Muñecas y Mendoza, algo que lleva adelante el municipio capitalino y que, sin embargo, o sea, se adelanta con respecto a la fecha, ¿no? Sí, un poco la tradición es el 8 de diciembre, el Día de la Virgen, con toda la significación que tiene esto, el armado del arbolito, la constitución del pesebre, sin incluirlo todavía el niñito Dios. Sin embargo, la municipalidad ya ha dejado inaugurado el árbol que se encuentra siempre en esta peatonal, que va a ser la sede de muchas fotos en el mes de diciembre. Acá en la peatonal, Muñecas, inaugurando el árbol de Navidad de la ciudad, el tradicional árbol que nos acompaña todos los años y que brinda a los vecinos esperanza, salud y amor en estas fiestas. Ese es el mensaje que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Intendente le quiere brindar a través de este símbolo tan importante a los vecinos. Hoy, para esta inauguración, se hizo presente la banda de música y un grupo de tenores que nos agradaron con unos villancicos navideños. Toda esta temporada, la de diciembre, la banda de música y diferentes grupos artísticos e intervenciones que tienen que ver con el espíritu navideño, se darán lugar en esta ciudad, alrededor del árbol, en la peatonal y en Plaza Independencia. Y luego nos prepararemos para Reyes. Papá Noel también nos acompañará acá los próximos días alrededor del árbol. Bueno, Guille, estaba haciendo cuentas. ¿Cuánto cuesta preparar un arbolito de Navidad? ¿Llega? Sí, carísimo. Hay para todos los gustos, todas las alternativas. Si uno busca con anticipación y es precavido, entre comillas, va a encontrar precios en todos lados. Voy a pasarles un dato porque lo hizo mi hermana. En algunas cadenas de supermercados hay muchos artículos para el armado del arbolito que se encuentran con descuentos muy importantes y generalmente cuando, bueno, familias que tienen hijos chiquitos es todo un acontecimiento, el armado del arbolito. A veces estamos medio apretados con el bolsillo en esta época del año. Así que atención a eso porque si buscamos precios o alguno de estos escapaditas, podemos armar un hermoso arbolito que de todas maneras los adornos es lo menos importante, la intención es siempre lo que va a contar. Vamos a ver en esta recorrida que hizo Gabriela Arias, nuestra compañera, para saber más o menos cuánto cuesta armar un arbolito de Navidad. Los precios rondan los arbolitos de los 500, 600 pesos aproximadamente. Y adornos tenemos de los simples, de las bolitas comunes. Y trajimos muchas decoradas, muchas cosas muy lindas. Este año nos volcamos más a la exclusividad. Por eso vas a encontrar cosas que no ves en todos lados. Y bueno, para darle un toque especial al arbolito, cada uno siempre quiere distinguirlo de todo el resto y acá lo van a poder encontrar. Un estimativo de lo que nos saldría un árbol, unas lucecitas, los adornos. Y armar un arbolito aproximadamente te puede salir entre 2.500 y 3.000 pesos. Y de ahí, digamos, está en cada uno. Van subiendo en medida del tamaño. En medida del tamaño, el tipo y cantidad de adornos que le quieras poner. Pero con 2.500, 3.000 pesos te armás un lindo arbolito. La gente cuando viene a comprar, ¿llama la atención quizás que se han incrementado un poco los precios en estos tipos de productos? Sí, lamentablemente no solo esto, sino que bueno, a lo largo del año hemos sufrido bastantes subas en todo el país, en todos los rubros. La gente como que está ya un poco acostumbrada, no es nada estrafalario. Pero viene y compra con anticipación, ¿se ve mucho movimiento en el sector? Sí, sí. La semana pasada ya empezaron a... Pusimos temprano la Navidad justamente para eso, pero por lo general se agolpa todo último momento y la gente no puede comprar cómoda, ya no tiene tanta variedad, entonces lo pusimos temprano y ya la gente está empezando a comprar para tener su arbolito con tiempo. ¿Hay mucha expectativa este año, quizás muy diferente al año pasado, que había muchas personas que lo festejaban solo, que quizás algunos no armaron el arbolito? ¿Hay mucha expectativa para este año? Sí, yo creo que este año va a ser de festejos fuertes en todo sentido, porque bueno, como vos decís, el año pasado estuvimos como a media máquina, el tema de los festejos también eran reducidos y demás. Este año como que hay un poco más de libertad, entonces la gente tiene ganas de festejar, tiene ganas de reunirse. Y bueno, la verdad la tensión acumulada de todo este tiempo, todo lo que pasamos, la gente la vemos con ganas de disfrutar, de festejar y de preparar la casa para recibir a la gente y por eso viene acá y busca todo lo que necesita. Tenemos más información y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la reactivación de la obra pública, la importancia que tiene no solamente para cada uno de los tucumanos, por ejemplo, que van a poder acceder a una vivienda, sino también cómo se genera y fomenta la actividad y la mano de obra, brindando trabajo a mucha gente. En la próxima semana vamos a entregar 217 viviendas en Las Talitas, con lo cual ya finalizamos de la entrega del emprendimiento de 500 viviendas, en este caso en el sector de Esmata. Además estuvo en Buenos Aires realizando gestiones, bueno, ¿qué se desprende de estas reuniones? Bueno, hemos estado la semana pasada, sí, con el ministro Ferraresi, con quien ya se ha asegurado el financiamiento de la infraestructura para las 3.600 viviendas, en este caso a través del Programa Nacional de Suelo Urbano que conduce Luciano Scatolini, así que bueno, ya se están cargando los proyectos y en pocos días más tendremos la no objeción para poder empezar el trámite de adjudicación de las obras. Yo creo que estamos viviendo un proceso muy lindo de reactivación de toda la política habitacional, porque además de los programas de vivienda en los que participamos, digamos, ejecutando desde el IPB, también hay otros programas en los que hoy la provincia tiene participación, como el Procrear en el crédito para construcción en lote propio, hace un tiempito hemos estado con el Gobernador Jaldo entregando 87 créditos que tienen que ver con la construcción de una casa en el lote propio o en el terreno de un familiar directo, cuestión que recepta una realidad que tenemos los tucumanos que es que en muchos lugares hay dos generaciones que comparten el mismo terreno. En este caso se ha recepcionado esa realidad y existe esa posibilidad. Como todos los días, antes de despedirnos vamos a buscar los datos del tiempo para saber si llega o no con este calor intenso que estamos teniendo los tucumanos, qué es lo que va a pasar. Para eso tenemos ClimaZoom. La jornada del jueves presentaría cielo parcialmente nublado en las distintas zonas de la provincia. El ambiente continuaría caluroso por la tarde con 34 grados de máxima. La mínima ascendería a 22 grados en San Miguel de Tucumán. Los vientos soplarán suaves del norte y noreste. Para el viernes se espera temperatura muy calurosa por la tarde. La máxima alcanzaría 36 grados, desmejorando por la noche. Para el sábado se prevén tormentas con chaparrones aislados y descenso de temperatura. La máxima marcaría 29 grados. Estas condiciones se extenderían hacia la jornada del domingo, mientras que la temperatura máxima descendería a 26 grados. Con poco cambio en las temperaturas mínimas, las cuales rondarían en 20 grados para el sábado y domingo. Leve ascenso de temperatura para el lunes, con máxima de 29 grados. Condiciones inestables y tormentas aisladas por la noche. Se esperan chaparrones aislados para el martes, con leve descenso de la máxima que se ubicaría en 27 grados. Vemos que se está trabajando fuertemente en el tema educación. Se están prácticamente reconstruyendo ediliciamente a nuevos dos establecimientos. Uno, la escuelita primero de mayo, que es una escuela primaria y una escuela inicial. También se está mejorando sustancialmente y construyendo el secundario acá de la localidad de Amberes. Y este es un gobierno, como decía yo, que sabe escuchar. Hemos venido a ver lo que se está haciendo, pero también hemos venido a escuchar lo que falta por hacer. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Muy bien, parte final ya de América Tucumán Noticias. Nos despedimos. Les agradecemos como siempre por elegir la pantalla de América para informarse, para estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra provincia. Terminamos este día como nos gusta, como siempre queremos hacerlo. Juntos, en familia y bien informados. Pero hasta mañana, buenas noches.